Buenas tardes a todas y a todos. Me da gusto saber dónde trabajan y dónde redactan. Qué bueno que tienen estas salas en las cavernas. Qué horror. Pero bueno, qué bueno que están dignos sus espacios. Nos sentimos muy honradas, muy honrados de presentar esta iniciativa. Ahora, precisamente hoy, cuando en este Senado estamos conmemorando el 65 aniversario del voto de las mujeres en México. Les voy a dar a grandes rasgos una síntesis y cederé la palabra a la senadora Carabeo. Pero lo más importante es decirles que uno de los puntos más importantes que se establecen en esta reforma constitucional es que el Poder Ejecutivo garantice la paridad en el Gabinete Presidencial, tanto legal como ampliado. Que en los ayuntamientos y en las alcaldías se observen los principios de paridad horizontal y vertical. Que en el Poder Legislativo se exija la paridad de género en el encabezamiento de las comisiones y órganos de gobierno. Que las listas de representación proporcional deben estar encabezadas por fórmulas de mujeres. Y así es indispensable que 50 de las 500 diputaciones, así como 13 de los 128 senadurías, sujetándose al principio de paridad de género, sean ocupadas paritariamente por mujeres. Pues como ya lo dijo mi compañera la senadora Malú, en este contexto del 65 aniversario, debo decir que lo que no se nombra no existe. Y las mujeres estamos cansadas de ser invisibilizadas en la vida pública, en las leyes y hasta en nuestra Constitución. Hoy tenemos la oportunidad histórica y la obligación de abordar un elemento que no es solo de forma, sino que ayuda a construir la manera en la que interpretamos y nos relacionamos con el mundo y con las personas que nos rodean. La presente iniciativa de reforma tiene como propósito proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica en un mandato para la participación paritaria, en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre hombres y mujeres, como son los puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia y los organismos autónomos, administrativos y jurisdiccionales electorales en los tres órdenes de gobierno, poniendo atención a la interseccionalidad, de tal suerte que ninguna mujer sea doblemente discriminada por razones de preferencia o condición sexual, étnicas, etarias, de discapacidad o cualquier otra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluidos sus derechos políticos. Una breve mirada al pasado y al presente de nuestro país nos demuestra que la participación política de las mujeres ha tenido grandes dificultades, retos y obstáculos que han generado una subrepresentación en los cargos públicos y que tiene como consecuencia una merma en la legitimidad democrática de la vida pública, porque menos mujeres es menos democracia. Durante el pasado proceso electoral vivimos con crudeza lo que la violencia política de género representa, candidatas subestimadas por ser mujeres, ataques machistas y de género contraspirantes como María Rojo en Coyoacán, comentarios sexistas para restar valor a la experiencia y el trabajo que las mujeres acumularon para llegar hasta allí y tribunales insensibles o sin herramientas jurídicas suficientes ante la violencia política de género. La adversidad que transitan las mujeres aspirantes a un cargo público se ha disminuido a paso lento por la falta de voluntad que ha caracterizado a las fuerzas políticas que nos han antecedido en gobierno. Hoy el establecimiento del principio de paridad de género se traduce en una medida estratégica e indispensable frente a la evidente y abrumadora subrepresentación de las mujeres en los órganos de decisión política con el objetivo de generar las condiciones para que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres sea una realidad. Es por eso mi convencimiento de que esta iniciativa es un paso más en este objetivo que durante tantos siglos de lucha las mujeres hemos anhelado en todo el mundo la igualdad real en los espacios públicos y de decisión para que la democracia sea de todos y todas para todos y todas, con todos y todas. Gracias. ¿Alguna pregunta compañeros? Sí, sí, sí. Sí, les pregunta Gerardo Montes del Canal del Congreso. Senadora, les pregunto, ¿se va a elegir a un nuevo comisionado del IPT? Y hay otros muchos encargos que ustedes van a tener. Supongo que se debe hacer realidad lo que están planteando aquí, que haya paridad de género en estos órganos autónomos, constitucionales, tribunales. ¿Se debe de aplicarse nuevo? Sí, bueno, todavía no está en la ley. Todavía no es obligación. Lo que nosotros estamos impulsando es que en los hechos, independientemente que no esté en la ley, sí estamos pensando en femenino. Incluso se van a nombrar a magistradas y magistrados electorales. Y ya estamos incorporando esta visión paritaria, igualitaria, en el nombramiento de algunas salas. Sin embargo, si no está en la ley, lo dejamos al contentillo, lo dejamos al favoritismo, lo dejamos a los cuates y a las cuotas. Y lo que queremos es que sea en realidad por ley, porque es nuestro derecho y porque necesitamos que más de la mitad de la población ocupemos este tipo de espacios en organismos autónomos, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Pero aunque hiciste en el IFT, porque es el siguiente cargo, estaba la comisionada Adriana Labardini. Sí. ¿Se debe de sufrir por una mujer el siguiente comisionado del IFT? Lo que queremos es que donde haya mujeres no se incorpore a un hombre. Eso es lo que tenemos muy claro. Y donde haya hombres que solamente ocupan, vamos a poner un ejemplo, si se van a restablecer tres plazas de tres hombres en algún estado, no podemos volver a meter hombres, tenemos que poner mujeres. Esa es nuestra propuesta y a eso le estamos apostando. Y lo que estamos haciendo es ver que donde hay una mujer, no se baje la mujer, se supla por un hombre. Sino que también se supla por una mujer. Eso tiene que ser un acuerdo político y tiene que ser un trabajo muy fino en los grupos parlamentarios. Pero de nuestra parte lo impulsaremos. ¿Alguien más, compañeros? No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, senadoras. Gracias. Esta es la síntesis, ¿no? Esta es la síntesis, es la síntesis, es la síntesis.